Hola familia, espero que todos ustedes estén bien. Perdonen que en los últimos dos o tres días no he estado sacando videos de actualización regular. Es que estaba cuidando otros proyectos que también eran importantes. Pero ya creo que estoy de vuelta. Estoy de vuelta a la rutina. Entonces van a recibir más contenido. Para los que querían ver comenzar el proceso de comprar una casa, mi esposo y yo. Pero cuando he estado haciendo la lista de los pasos de los diferentes requerimientos. Los diferentes etapas que tiene la compra de una propiedad. El primer paso siempre con todos los profesionales que conversaba siempre era prácticamente el mismo. Y es por eso que quiero compartirlo. Y es el primer paso probablemente más sencillo y que más va a abrirle los ojos a ustedes. Y es hablar con un realtor o con un prestamista con el que tengan confianza. Perdón, es que ando con la niña linda mía. Ustedes saben. La niña linda mía. Entonces, para continuarles diciendo. Lo que sucede es que muchos, estoy seguro que muchos, muchos, muchos de ustedes. Uno de los grandes temores que tienen es uno que le corran el crédito para la hipoteca. Y no estén preparados que les quiero decir que correr el crédito para una hipoteca. No les va a quitar mucho más de 5 puntos del credit score o el puntaje de crédito. Entonces eso, vamos por ahí a eliminar uno de los grandes temores. Que te corran el puntaje de crédito. Lo más que te quita es entre 5 y 10 puntos. No te va a quitar más de eso. Lo otro es que muchas personas de ustedes quizás tienen la idea de que no están preparadas. No tienen las finanzas suficientemente en el lugar como para realmente dar ese salto. Y me parece que es allí donde una llamada de 15 minutos sin compromiso ninguno con un realtor o con un prestamista que tengan de confianza puede ser de tan gran ayuda. Ya que ese tiempo en el que van a estar preparados, que puede ser en dos años, puede que sea nunca. Se los va a cortar a dos meses porque se van a dar cuenta de que sí pueden comprar una propiedad. O incluso, otra de las perspectivas que se pueden tomar es de que quizás no estás preparado para comprar esa propiedad de tus sueños que vale medio millón de dólares. Pero estás preparado para comprar tu primera propiedad. Que es la más importante. Una vez que tú tienes la bola moviéndose, lo demás viene en el futuro. De hecho, como ustedes saben que yo lo he compartido anteriormente, las estadísticas muestran que la familia promedio en los Estados Unidos cambia de propiedad cada 7 años. ¿Por qué? Porque las circunstancias de la familia cambian también. Una persona soltera se compra a los 20 años una propiedad, un apartamento de un cuarto con un baño y es perfecta. Pero entonces se casa y necesita una casita de un cuarto y un baño para tener el perro con la pareja. Luego, tienen hijos y ya necesitan una casa con dos cuartos y etcétera, etcétera. Luego, los hijos crecen, se van de la casa y la casa grande quedó demasiado amplia y tienen que cambiar a otra propiedad. Entonces, como promedio, hay alrededor de 7 años que es lo que se gasta una familia promedio en los Estados Unidos en una misma propiedad. Con eso dicho, puede que aún no estés preparado financieramente para comprar tu propiedad de 500 mil dólares. Pero sí estás seguramente preparado para comprarte tu primera casita o tu primer apartamento de 100 mil, 150 mil dólares. Lo más bonito de todo es que esta llamada, si hablas con alguien que realmente se preocupe por tu situación, vas a recibir mucha educación, vas a ver que tu situación no es tan mala como la que creías y no hay compromiso de ningún tipo. Vas a aprender cosas de gratis y sin compromiso. Entonces, para los que querían ver la parte del proceso, me parece que ese es el paso número uno. Conversar con un realtor o un prestamista de confianza. Y es tan sencillo como preguntarle a algún familiar o alguna amistad que compró una propiedad recientemente de cómo fue su proceso de compra con su realtor o con su prestamista. Y luego de que te dan su opinión, si es buena, simplemente pides el contacto y hablas con esa persona. Si no tienes a nadie a quien preguntarle, que dudo que sea así, pero si no tienes a nadie o si tienes a alguien pero te gustaría conversar conmigo para ver tu situación en 15 minutos, por supuesto no puedo garantizar no puedo garantizar absolutamente ninguna situación de préstamo ni nada así, pero puedo darte mi idea general acerca de cuál es el punto en el proceso en el que te encuentras. Y lo más importante de todo es que tengo la certeza de que todo el que se lo proponga puede comprar su primera propiedad en el plazo de seis meses a un año si se lo propone. Y simplemente nos hacen falta estrategia. Yo gracias a Dios entre mi educación, entre YouTube, libros, mentores, he aprendido porque me he interesado en el tema y también he pagado cursos, he alcanzado mi licencia, he atendido muchos clientes y eso me da cada día más cosas que voy aprendiendo y que trato de compartir con ustedes. Ustedes mismos lo han visto, que todo lo que hago es compartir las cosas que aprendo y búsquedas oficiales de temas que a ustedes les puedan interesar. Entonces, sea cual sea tu caso, si tú crees que una llamada conmigo pudiera ayudarte, que yo creo que sí, para esas personas que quieren dar el salto pero no se han puesto en la puntita todavía para dar el salto, me encantaría tener una llamada contigo. Mientras más personas puedan asistir y puedan ayudar, no solamente el reconocimiento monetario, sino también el reconocimiento espiritual o como persona. Hoy tuve una llamada con uno de ustedes, de una familia que está haciendo un progreso enorme y que tengo la certeza de que en enero o febrero van a poder ganar, van a poder comprar su propiedad cuando no tenían ningún tipo de esperanza con ese punto de vista. Estaban en el proceso de préstamo de NACA, que es muy bueno. Rosy, tú sabes que es contigo si estás viendo el video, estoy diciendo tu nombre en clave, pero tú sabes bien quién eres. Estaba haciendo el proceso de NACA y estábamos conversando de que yo, la opinión que tengo del proceso de NACA por la experiencia que he tenido en el campo, en la industria de bienes raíces, es que es una promesa regalarte un unicornio, pero las probabilidades de que te regales realmente el unicornio son casi nulas. Entonces, ¿de qué nos sirve el NACA? Además, el NACA son para las personas, entre comillas, que lo necesitan y no están preparadas para afrentar otro tipo de préstamo hipotecario. Y si esa es la razón, ¿por qué no lo resolvemos? Y eso es precisamente lo que esta familia está haciendo y está haciendo un progreso enorme. Y sin duda tengo la certeza que en diciembre vamos a poder aplicar para un préstamo y comprar en enero o febrero. Entonces, para cerrar, porque no quiero hacerles perder su tiempo, además tengo mi bebé y mi esposa de arriba esperándome para comer, lo que quería decirles es eso, que el paso número uno, antes de que ustedes se comprometan o se trastornen mucho, es hablar con un realtor, un prestamista de confianza que tengan ustedes. Y si no tienen, o si lo tienen, pero aún así quieren conversar conmigo 15 minutos, mi información va a estar en la descripción del video. Pueden enviarme un texto y podemos arreglar una llamada. Yo atiendo absolutamente a todo, a todo el que me escribe porque yo planifico mi tiempo. Lo que me tienen que dar, ¿sabes? Me tienen que enviar un mensaje. La niña linda mía ala bastante. Me tienen que enviar un mensaje, lo arreglamos y en menos de dos días estamos teniendo una conversación que puede cambiar la vida de su familia. Me parece que es algo bastante sin sentido, una llamada que no te va a hacer perder nada. Creo yo que te va a hacer ganar mucho y es de gratis. Yo quisiera haber tenido la posibilidad de poder hacer eso, una llamada de 15 minutos con alguien que supiera un poco de las cosas que yo estaba buscando. Lamentablemente eso no es así si tú no pagas. Pero bueno, cuando hay que aprender, yo he pagado cosas que no me arrepiento porque pagar cursos, pagar libros, pagar aprendizaje es acelerar el proceso de llegar de punto A a punto B que es el lugar donde tú quieres estar. Entonces, para resumir, ese es el paso número uno del proceso de comprar una propiedad. Hablar con un realtor, un prestamista, con el que tengas confianza y que sepas que va a cuidar de tus intereses. Entonces, si por alguna razón quisieras hablar conmigo, me encantaría poder ayudarte. Mi información va a estar en la descripción del video. Envía un mensaje y podré hacer lo que esté en mis manos para asistirte. Nos vemos familia. Chao, chao.